Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias, buenas tardes de hoy lunes 27 de marzo iniciando semana para promover trabajo, seguridad, paz en nuestra Nicaragua bendita, linda, siempre libre. Saludamos a todos los fieles que se congregaron en San Rafael del Norte ayer domingo, más de 40.000 personas en una celebración alegre, una celebración respetuosa y devota en honor al 101 año del natalicio y 27 del fallecimiento del Padre Odorico. El Padre Odorico de Andrea que es reconocido en todo nuestro país por su labor y luego por lo que nuestras familias, nuestras comunidades en las zonas del norte califican como milagro del Padre Odorico. La misa estuvo presidida por el cardenal, su eminencia reverendísima, el cardenal Leopoldo Brenes y participaron, repetimos, más de 40.000 personas. Fue asegurada por nuestra Policía Nacional esa hermosa actividad de celebración que congregó a todos los devotos del Padre Odorico. Luego tenemos aquí compañeros, compañeras también, entre las buenas noticias, la visita del enviado personal del Presidente de la República de Francia, François Hollande, el señor Jean-Pierre Bell, quien llegó anoche a nuestro país a sostener reuniones con el Consejo Nacional de Universidades, con el Presidente de la Asamblea Nacional, compañero Telemaco, doctor Gustavo Porras, Presidente de la Asamblea Nacional y con los compañeros de ProNicaragua, así como con nuestro Canciller, en el retiro de Denis Moncade, con el Presidente de la República, nuestro Comandante Daniel. El hermano Jean-Pierre Bell se refirió muy elogiosamente a su sentimiento sobre esta visita a Nicaragua que representa la posibilidad de conversar para elevar el nivel de nuestras relaciones y sobre todo la amistad que une a nuestros dos gobiernos y pueblos. Luego tenemos aquí compañeros, compañeras, solamente hubo, a ver, tenemos aquí en cuanto, los reportes trágicos de este fin de semana, seis ahogados, uno todavía desaparecido, esto fue en distintos lugares del país, San Ramón, Matadalpa, Bunanza, Laguna de Apoyo, allí fue un hermano cooperante norteamericano, Brandon Isaía Barmore. Tuvimos también Semillas de Aprendizaje, se llama el programa al que pertenecía este hermano de los Estados Unidos. Trasladado nuestras condolencias a la embajada y a través de la embajada a sus familiares. En Pochomil también, en La Bucana de Poneloya y en Malacatoya, los seis casos y todavía continúa uno desaparecido, un hermano desaparecido. Luego tuvimos este fin de semana también accidentes de tránsito, encuentro el documento, encuentro por favor, aquí. Siete personas fallecidas, cuatro de ellos conductores de moto, dos peatones, un conductor de camión, la mayor parte de los accidentes fueron producidos por estado de ebriedad, por exceso de velocidad y esto nos dejó pues siete hermanos este fin de semana. ¡Qué trágico! Luego tenemos también tres más, tres hermanos fallecidos más esta mañana. Un accidente de trabajo, un camioncito que andaba recogiendo leche, acopiando leche en la zona de Nueva Guinea, un desperfecto mecánico, le fallaron los frenos y murieron tres hermanos. Una mujer de 38 años y dos varones, otra mujer de 20 y un hermano de 60 años. A la familia de estos compañeros, nuestro abrazo solidario. Esto fue en Celaya Central, entre las comarcas La Campana y El Aguacate. Luego tenemos compañeros, compañeros, también el reporte semanal de los accidentes. Bajamos en relación a la misma semana del año pasado, pero subimos en relación a la última semana. Tuvimos 703 accidentes, 16 con conductores en estado de ebriedad y 639 con daños materiales, 64 con víctimas, 15 muertos, 70 lesionados. Luego tenemos que se aplicaron 6.090 multas. Las causas están explicadas, vamos a darlas a conocer a través de los medios. En primer lugar está no guardar distancia, 240 accidentes se produjeron por no guardar distancia. Y también automóviles 258, camionetas 173, motocicletas 114. Y de ahí, en orden descendente, camiones, autobuses, cabezales. En las calles 457, en las carreteras 241 y en los caminos 5. En Managua 491, 41 en Chinandega 23, Matagalpa. Y ahí también en orden descendente. Y los horarios en que se presentan 15 hermanos fallecidos, 9 de ellos conductores, 4 pasajeros, 2 peatones, 13 hombres, 2 mujeres. Aquí está todo el reporte que vamos a hacer llegar a través de nuestros medios. Luego tenemos también temblores 8 en nuestro territorio, 2 en fallamiento local. Uno con temblor bastante extraño, magnitud 4 grados, profundidad 5.9, reportado sentido en el Tortuguero a las 4.58 de la tarde del viernes. También en el volcán Momotombo, en tierra firme, magnitud 2. Y en nuestras costas, 4.5, Bocada de Padre Ramos, Las Peñitas 4.4, 3.3 el Real Lejo, 2.9 Corinto y 2.9 Granada, tierra firme. Aunque el origen está en nuestras costas. Luego, un terremoto en Alaska, Pacífico, océano Pacífico de Alaska, magnitud 6.1 esta mañana, sin alerta de tsunami. Hoy tenemos la visita de una delegación oficial y empresarial de Finlandia que visita Nicaragua para conocer el potencial de inversiones, intercambio comercial y fortalecimiento del sistema educativo. Luego está la embajadora Eila Eija Rotinen, la directora general, adjunta del Departamento de América y Asia en la Cancillería finlandesa. Luego hay embajadores en México, embajador concurrente para Nicaragua, Roy Erickson, consejera para América Central y Haití. Y delegación también de empresarios, esta delegación está siendo atendida por ProNicaragua, nuestro embajador también, Ricardo Alvarado, que tiene un eficiente trabajo en Finlandia. Vamos a dar a conocer los resultados de esta misión de trabajo importante para nosotros. El ministro Orlando Solórsen nos reporta que ha identificado las rosquillas de Somoto, el café del norte de Nicaragua, las pitayas de Ticuantepe y las artesanías de San Juan de Oriente para obtener nuestra primera denominación de origen nicaragüense. Se va a sostener reuniones con dos representantes de todos estos sectores para remitir la ficha técnica de cada producto a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y gestionar el apoyo de un especialista regional que colabore en este tema. Esto sería denominación de origen, marca nicaragüense para nuestras rosquillas, el café del norte, la pitaya y las artesanías de San Juan de Oriente. Para esta semana también tenemos una visita de cicloturismo de Francia que va a ser recibida por nuestro vicealcalde a las cuatro y media de hoy en la Loma de Tiscapa. La bienvenida a todos estos ciclistas franceses que recorren nuestro país a partir de hoy. La alcaldía de Managua inaugura calles en el barrio Hilario Sánchez del Distrito 4 de Managua, el parque de juegos extremos este viernes. Esto está dentro del parque Luis Alfonso Velázquez, es un espacio más dentro del parque para los jóvenes que practican juegos extremos en patinetas, patines y bicicletas. 2.821 metros cuadrados con pistas, graderías, otro espacio para la recreación que merecemos. Luego, muerte materna dice el Ministerio de Salud en Bilwig. Esto es sábado 25 a las 6 y 40 se ingresa al Hospital Nuevo Amanecer de Puerto Cabeza Lucía Saldinia de 25 años desde la comunidad Auyapini. presenta dolores con un embarazo de nueve meses, dió a luz una niña, presentó sangrado abundante posterior al parto, presentó deterioro de su salud, hipotensión, se bajó la presión muchísimo, entró a cuidados intensivos, hizo paro cardiorrespiratorio dos veces y falleció a las 3 de la tarde de ayer domingo. La recién nacida pesó 7 libras y 4 onzas y se encuentra estable. De ahí la recomendación que nosotros hacemos de no acudir a los hospitales o a los centros de salud solo para dar a luz, sino tener los controles necesarios durante el embarazo. Epidemiología, 65 casos positivos de dengue en esta semana. Tenemos 674 casos en relación a 1.259 del año pasado. Chikungunya, todas negativas. Zika, todas negativas. Leptospirosis, 11 casos positivos. 140 este año, 97 en este mismo periodo del año pasado. Influenza, 3 positivas. Llevamos 12 y 9 el año pasado. Neumonía, 2.470. 29.603 casos hasta ahora, 5% más que el año pasado. 7 personas fallecidas por esta causa. 46 hermanos fallecidos por neumonía, observándose una disminución del 30%. Tenemos también, en esta temporada de verano, 17% más de casos de hepatitis, 15 casos en el país. Y también 146 casos de conjuntivitis, con el polvo, con el clima, 20% de incremento en relación a la semana pasada. Hay afectaciones en piel, hay deshidratación también, que es propio de esta temporada de calor. 4 personas fallecidas en los hospitales públicos por hipertensión arterial, igual comportamiento a la semana pasada. Y 5 fallecidos por infarto, esto significa una disminución, ya que la semana pasada registramos 11 fallecidos en nuestros hospitales públicos. También hay un reporte de casos de malaria, 1.389 como consolidado. A esta altura, 107 esta semana, 1.069 el año pasado. El censo nutricional para niños menores de 6 años lleva el 78% de la meta. Estamos en tiempo para poderles reportemos ya, hemos ya cubierto a 650.000 niños. Hoy estamos inaugurando la clínica de medicina natural y terapias complementarias en el hospital primario José Schindel de Corinto, Chinandega. Y estamos también reportando 275.000 atenciones en las clínicas móviles. Hay 6 brigadas médicas, todas de Estados Unidos, nuestros reconocimientos a todas ellas. Ministerio de Salud nos reporta la asistencia del 95% de asistencia a secundaria distancia en el campo y el 88% a primaria distancia en el campo. Tenemos también la conclusión de obras de rehabilitación en Pantasma, Ginoteca. Y en el Programa Nacional de Educación Técnica participaron 9.000 protagonistas, el 83% de la matrícula inicial. Tenemos también un congreso internacional que se realiza a partir de mañana, convocado y organizado por el INTA. Las más recientes innovaciones tecnológicas para enfrentar la variabilidad climática. Son 200 congresistas de todo el país y 5 especialistas internacionales de Costa Rica, Colombia y Estados Unidos. También hay una feria, exposición de las mejores tecnologías e innovaciones desarrolladas para enfrentar la variabilidad climática. Va a estar inaugurada por los compañeros ministros de la Economía Familiar, de Marena, del MAG, además de la dirección del INTA. Ahí vamos a lanzar el Plan Especial de Estímulo y Reconocimiento a las Mejores Fincas Cooperativas y Proyectos Productivos Orgullo de Mi País. Luego el MEFCA programa la feria de cuaresma este fin de semana. También el 31 de marzo pasaré la de verano, rueda de negocio. Y hay encuentros y talleres en todo el país. Esta semana vamos a recibir el crucero Hansiatic y el Vendam en Corinto, este último y en Chinandega el primero. Y hay mesas de trabajo de turismo, seguridad y turismo, programas de crédito con BAMPRO en Buaco y concursos nacionales de comidas típicas. Compañeros, Salvador Mansell nos reporta que en Cébaco estamos estrenando energía eléctrica. 665 habitantes, 125 casas, 1.642.000 de inversión. Y luego tenemos programas de esta semana de inauguraciones en Cébaco, San Lucas, Huibuilí, Comunidad de las Vueltas Aguafrías, Managua, Dipilto, Matiares, San Rafael del Norte, Ticuantepe, Dipilto, Dipilto y San Nicolás de Estelí. Entre hoy y el sábado tendremos todas estas inauguraciones de energía eléctrica para familias y comunidades de estos municipios. Saludamos a los devotos que preparan la salida de las carretas peregrinas al santuario de Popoyoapa. Salen el viernes 31, descansan en el puente Gil González de Ochomobo y en Unimbó, participan en la vela de San Lázaro. Y luego hay actividades tradicionales también propias de Semana Santa el domingo 2 de abril en todos los municipios de la cuarta región. Son Mazatepe, Niquinomoy, Masaya, San Mar, perdón, Catarina, San Juan de Oriente y también Nandasmo y en Carazo Dolores. Y el encuentro de padrinos de carretas peregrinas en el río Ochomobo, esto el domingo, entre las actividades que nos envía compañero Wilmor López. Compañeros, compañeras, estas son las informaciones de este mediodía, vamos a estar muy pendientes de cualquier evento que tengamos que comunicar, cualquier evento que ponga en riesgo a las familias nicaragüenses, como siempre aquí estamos, para comunicarnos inmediatamente. Reciban ustedes el cariño de nuestro presidente, el comandante Daniel y el compromiso suyo y de todo su equipo de trabajo de seguir promoviendo bienestar, de seguir promoviendo crecimiento, de seguir promoviendo seguridad, trabajo y paz, alegría de vivir en paz en nuestra Nicaragua bendita y siempre libre. Muchas gracias.